Esta fue una de las manos que se usó para el animatronic original de Hulk Miren esa manita Soy el duende verde Según aquí, dicen que este fue el cómic más vendido del mundo Como les comentaba, este lugar es como un imperio geek O sea, hay tantas cosas por ver, por conocer, por explorar Y aquí solo estamos viendo un pequeño pedacito del museo O sea, sí, tiene muchas, muchas cosas por ver Hola chicos y chicas, mi nombre es David Godoy Y espero que estén teniendo un rico, sabroso, pero siempre hermoso día Hay un pequeño lugar de trivias por aquí Bueno, vamos a participar en esa trivia Vamos a ver qué tan buenos somos Vamos por la trivia de Marvel Vamos a probar esto ¿Cuál es la identidad secreta de Spider-Man? ¿Dónde está C? Peter Parker ¿Cuál es el nombre real del Capitán América? Steve Rogers Sí, otra vez vamos con un C Así como hay superhéroes en este museo, también está Elvis Presley Elvis Presley Elvis Presley hawaiano Elvis Presley rockero Elvis Presley en un concierto Aquí está Iron Maiden El famoso Genie Hendrix Aquí está el joven Michael Jackson con su traje de Thriller Y bueno, aquí podemos ver infinidad de cantantes Ahí está Freddie Mercury Slash Creo que ellos son los de Green Day Las Spice Girls Kiss Bueno, aquí es como no se les va a notar que son ellos O sea, quien me diga que son moderato Por favor, salgase Por favor, porque no son moderato Son Kiss Descanse en paz el señor Bobby Marley I wanna love you I wanna love you Aquí está Kurt Cobain Bueno, aquí pueden ver a los Beatles 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 Y más Beatles Entraremos a una pequeña povera Miren, ahí está Rocky Marciano Todo golpeado Ahí está Chucky Y Freddy Krueger Hola Freddy Ahí está Hannibal Jigsaw Cream No me mires así, Freddy No me mires así Las escenas de Kill Bill Qué increíble El llanero solitario Los expedientes secretos X Toy Story para los fans de Pixar Y Disney Miren, ahí están los personajes de Toy Story Rocky, yo sé Esa golpiza estuvo Estuvo dura, hermano Estuvo dura El señor de los anillos Yo soy realmente fan de esas películas Madre, amo Esas películas del señor de los anillos Aquí podemos ver a Legolas A Frodo A Aragón A Gilme La Comarca La Comarca De ese lado están Gollum y Frodo Miren eso Es todo el universo del señor de los anillos Amo este lugar En realidad lo amo Se imaginan aquí un niño O un niño con tanto juguete Sería feliz No me puedo olvidar De mis queridos amigos Los piratas del Caribe Aquí podemos ver a Johnny Depp Jack Sparrow Toby es libre Hola, Carlos Ok Me acabo de pegar un gran susto Miren el Harry Potter que está ahí O sea Parece como que estuviera muerto Pero ahí está Harry Harry el sucio Potter Para los fans de Harry Potter No me podía olvidar de ustedes Y aquí está Voldemort Todo Hogwarts Ahí está el comedor principal Harry, Hermione, Neville, Ron Aquí están los Gremlins Miren a los Gremlins Se transforman en esas cosas tan asquerosas Que miran ahí Señor Indiana Jones ¿Cómo está usted el día de hoy? Oh, estoy muy cansado La luz me está pegando en la cara Solo observa como me pega la luz En la cara ¿Crees que es fácil, niño? ¿Crees que es fácil andar aguantando tanto esa luz? Ok, señor Tranquilo No se enoje Seguiremos viendo los juguetes Ok, está bueno Sigue viendo todo Humano imbécil Él es el señor Steven Spielberg Hola, señor Steven Spielberg Y ahora que veo Aquí hay bastantes de sus creaciones Steven Spielberg Mucho gusto, señor Mucho gusto Espero volverlo a ver Y nos vemos Adiós, Steven Adiós Oh, adiós, amigo Ya te vas Adiós, adiós Nos vemos en una próxima ¿Qué te pasa? No me apuntes con la cámara en la cara Ya se pueden dar cuenta Hay tantas cosas Y apenas creo que vamos por la mitad del lugar Aquí dándole la mano al señor Tony Stark Mucho gusto, mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Cobra Bubbles No te creo que seas un trabajador social Ahí podemos ver el carro de Men in Black Y el pug de Men in Black Si no les gusta la música Si no les gustan las series Las películas Los superhéroes Pero algo les tiene que gustar Y me imagino que los deportes les gustan Así que también hay juguetes de deportes Miren eso Es de basquetbol Me imagino que por aquí se encontrará Jordan Jordan, aquí está Jordan Encontramos a Jordan Él es Jordan Luego tenemos de fútbol americano También existen juguetes de hockey Wow, miren eso Y pues bueno Aquí creo que sí Más de alguno tengo que conocer Pero aquí están Los de fútbol Diversidad de jugadores Que han existido alrededor Y trayectoria del fútbol Aquí en pequeños personajes De plástico Solo miren cuánto juguete hay Yo no sabía que había tanto juguete Para los que son fans de la WWE Sean bienvenidos Miren todos los luchadores de la WWE Ahí está Mr. McMahon Miren eso Todos los personajes de lucha libre Y ahí hay muchísimos más Señores, para ustedes Los fans de Brasil Aquí tenemos al señor Pelé ¿Cómo está Pelé? ¿Qué tal Pelé? Hoy yo estoy muy contentiño De estar aquí contigo David Y aquí con la Copa del Mundiño Gracias señor Pelé Por sus hermosas palabras Hacia el vlog Muchas, muchas gracias Pásenme sus poderes de fútbol Oh, oh, yo te paso mis poderes No, porque estoy hablando como gringo Sería Yo te paso mis poderes del fútbol Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Espero lo hayan disfrutado Mi nombre es David Godoy Por este lado Estarán saliendo mis redes sociales Para que vayan Me sigan Y me agreguen En sus redes Recuerden Suscribirse a este canal Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!